Porque ya independientemente de que lo clasifiquemos como dictadura o que todavía formalmente sea una democracia, la situación de la población en Venezuela es horrorosa. O sea, no hay más que ver la cantidad de gente que está llegando desde Venezuela a Estados Unidos, a España y a más países. O sea, le vienen contando de allí, respecto a la situación del día a día, horrores. Yo he hablado con muchos venezolanos y la verdad es que es impresionante. O sea, la gente que tenía su vida montada allí, de repente su vida ha sido destruida. Gente que ha tenido que cerrar sus empresas, que ha tenido que malvender sus propiedades. Y por los testimonios que se oyen parece que están en manos de un sátrapa. Ha sido la situación, a mí me parece horrorosa, pero tampoco entiendo muy bien por qué se tiene... Esa relación que hay entre Podemos y el régimen venezolano, que es cierto que existe, porque en su día todo el proceso que siguió Chávez se vivió desde un sector de la izquierda en España como un proceso de profundización en un régimen de socialismo democrático. Lo aplaudieron a rabiarse. Porque finalmente ya vemos cómo ha terminado esto, que ha terminado con un proceso lamentable. Pues como terminan siempre todas las experiencias de izquierdas. Los muros de Berlín acaban cayendo. Bueno, bueno, lo de siempre no sabemos. Hasta la fecha. Lo que sí que te quiero decir, que claro, a mí me parece que se está utilizando esta degradación del régimen venezolano, que es evidente y que no puede negar nadie, pues para atacar a Podemos, que en realidad lo que han sido son asesores de Venezuela, y que yo no creo que ahora mismo ellos tengan ninguna intención.